Para que sigan disfrutando y divirtiéndose de la mejor noche de tu día, mira Y todo el mundo con la chela, para arriba, para arriba, su chelita Baila y goza, y con el internacional chavales A ver si me sacan todas las higas, a ver si me sacan todas las higas A ver, que las aves, sí o no, la gente los salgones Se da el sol por la mañana, pero en su cara Sufrí, llorar, para el amor, pero no prender Pena, tan solo pena, me has dejado tu querer Pena, tan solo pena, me has dejado tu amor Salve un día, me voy a envasear En el cielo, yo te espero Y muy juntos, allá viviremos En el cielo, yo te espero Y muy juntos, allá viviremos ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Primera! ¡Muchas gracias por todos los amores! Y así que a la gente de Paragasa que está por acá, disfrutando, pasando los momentos gratos.